desde que debutó la más reciente generación del bronco se ha estado especulando con la aparición de la versión raptor y finalmente después de un buen tiempo de espera la marca el óvalo azul decidió presentar este impresionante modelo que se convierte en la versión más capaz y poderosa aumentando aún más el frenesí que se ha generado por el bronco entre el público partiendo de su aspecto exterior las diferencias no son tan radicales frente al bronco que ya conocemos pero por supuesto la marca consiguió hacerlo aún mucho más imponente por ejemplo el nuevo bronco raptor trae unos guardabarros más gruesos paneles laterales más robustos y un capó con una pieza central en color negro junto con la parrilla negra con la palabra ford grande en la mitad en el frente no pueden faltar las luces diurnas que lo identifican y un parachoques del catálogo de ford performance con ganchos de recuperación además trae un paquete de gráficos tonos de pintura muy llamativos y enormes llantas todoterreno 10 guris o terrain con dos estilos de rines diferentes de 17 pulgadas por dentro ford ha colocado varios detalles en color naranja junto con un volante más grueso y asientos mejorados también de la línea ford performance además se han integrado varios elementos de equipamiento que son opcionales en otras versiones y las pantallas digitales cuentan con gráficos y animaciones de bienvenida diferentes y aunque se espera un motor v8 ford decidió que el v6 ecobus biturbo de 3.0 litros era suficiente para el bronco raptor las cifras no se han confirmado pero se estima una salida de al menos unos 400 caballos de potencia y 563 newton metro de torque lo cual representa un ligero avance frente a las versiones convencionales eso sí a tono con su vocación deportiva contará con un sistema de admisión especial intercooler mejorado y un escape con sonido variable para completar la caja automática de 10 cambios tiene levas en el volante mientras que el hardware y software de la atracción 4x4 ha sido mejorada para brindar mayor efectividad además está impresionante de su y todoterreno vendrá con nuevos ejes de transmisión refuerzos en el chasis placas protectoras más gruesas y brazos de control diseñados por ford performance y adicionalmente la caja de transferencia será más robusta y el modo de manejo baja tiene nuevos ajustes para mejorar la aceleración y como es tradicional en cualquier modelo de la familia raptor la suspensión es la clave de todo y en el bronco raptor no es la excepción por ello esta nueva versión incluirá el sistema host con amortiguadores semiactivos fox cuyos sensores monitorearán la distancia al suelo y las condiciones del terreno para ajustar su dureza y recorrido sobre la marcha el resultado de todo esto es una suspensión con un recorrido incrementado en un 60% adelante y 40% atrás mientras que la distancia mínima al suelo alcanza los 32 centímetros por otro lado la rigidez torsional aumentó en un 50% y las trochas aumentaron en casi 22 centímetros algo que mejora su estabilidad para completar el nuevo ford bronco raptor también tiene mejoras en su dirección y en cuanto a las dimensiones es casi 25 centímetros más ancho que el modelo estándar ya en cuanto a la capacidad off-road esta versión ofrece unos ángulos de entrada de 47,2 grados el ventral es de 30,8 grados y el de salida de 40,5 grados así como una capacidad de badeo de 94 centímetros unas cotas impresionantes para este tipo de camionetas y aunque form no ha indicado cuando iniciará la producción oficial de esta versión raptor el bronco de calle más potente de la historia los interesados podrán separarlo desde marzo del 2022 en eeuu y dada la emoción que ha despertado la versión normal no cabe la menor duda que esta variante más ruda y poderosa también será un gran éxito en ventas entre los fans de la marca y del 4x4 qué les parece les gustó el nuevo ford bronco raptor déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos y